El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebrecht, valoró la decisión parlamentaria de rechazar el polémico artículo que modificaba el artículo 158 de la Ley de Pesca, que a su juicio constituía un cronograma de muerte para la industria acuícola en Magallanes. Al respecto, el dirigente gremial expresó, valoramos la decisión de los parlamentarios de rechazar la indicación que modificaba el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, con ello se evita generar incertidumbre para una industria en el largo plazo, así como a los miles de trabajadores y pymes que se desempeñan en ella. Agregó que durante la tramitación de la Ley General de Acuicultura se podrá discutir y analizar detalladamente los temas territoriales, ambientales y sanitarios como un todo. Esperamos con mucha disposición las mesas de trabajo que liderará la Subsecretaría de Pesca, afirmó. El artículo 158 establece una serie de restricciones a la actividad acuícola en áreas silvestres protegidas, pero permite que ésta se realice en las reservas nacionales. A la postre se llevaron numerosas movilizaciones, las cuales tuvieron como efecto la excepción consagrada en el artículo 58 seguirá vigente, lo que permite la actividad acuícola que ya no está en discusión.